Música Quiero desearles las mejores fiestas en este año a toda mi familia, a mis amigos, personas que no me conocen pero ven mis videos y esperando de que todos tengan pensamientos siempre positivos una vibración alta y a ser felices gracias a todos por ver mis videos y el próximo año más altas vibraciones para todos, gracias Música 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 Música